Hace el reloj, mi corazón, hace los días y empezamos otra vez Y ahora no se canta nada, ¿eh? ¡Vamos! ¿Quieren ver el show de la tapita? Perdón, ¿de la brindita tapita? Entonces nos tenemos que callar un poquito, porque ya están ahí Y lo vamos a recibir, ¿les parece con un buen aplauso? ¿Sí? A ver, el aplauso de todos los chicos Para recibir este nuevo Tiempo en el Sol Y este show ¡Hola! Atención, cambia el ritmo, ¿eh? A ver, escuchamos el ritmo, a ver si vienen todas las luces ¡Eso! ¿Vamos? A ver, muy bien, gracias Es fuerte el corazón Rocaremos la guitarra Rocaremos el teoría Si la música acompaña Es fácil convivir Rocaremos la guitarra Rocaremos la guitarra Lo hizo para jugar Las mamis y los papis aprovechen para jugar con sus hijos, ¿eh? Muy bien Miren, estos ratones no estaban así Ni estaban así ¡Ah! Estaban bailando Bailando el twist Y en la otra mano Cinco ratoncitos, vi, bailando en el twist Cinco ratoncitos, vi, bailando en el twist Dos ratoncitos, vi, bailando en el twist Dos ratoncitos, vi, bailando en el twist Vino un gatonero, fijo lo mío Y a este ratoncito ¿Ve? Ah, sí, lo llevo ¿Y ahora qué da? Un ratoncito, vi, bailando en el twist 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 ¡Espectacular! Y eso que vinimos en el 2004 nada más, ¿eh? Bueno, chicos, vamos a jugar con esta canción. Paco Pedro de la Mar, es mi nombre así, y cuando yo me voy, me dicen al pasar, Juan Paco Pedro de la Mar. ¡Muy bien! ¡Muy bien!